6.5 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5, la más interactiva Buenos días, adelante Buenos días, Tito Sánchez, la Conciencia Romina Mi respeto y mi cariño para ustedes Yo digo que los sábados ustedes han convertido en el país Un toque de queda Quiero hacer un llamado al Partido de Liberación Dominicana El lunes, óyame bien, yo tengo 63 años Y tengo el problema de 30 años El lunes se celebra la reunión del Comité Político Quiero hacer un llamado al presidente Fernández Y al presidente Damiro Medina El Partido de Liberación Dominicana Ayer salió un artículo Ante y ayer De Luis García Que dice Pactar o perder El Partido de Liberación Dominicana Vaya redundancia Tiene 28 senadores Porque se habla del Poder Ejecutivo 28 senadores 28 senadores 106 diputados Y 108 a la tarde De seguir esa lucha De esas dos grandes figuras políticas El Partido de Liberación Dominicana Corre el riesgo de perder No es simplemente El Poder Ejecutivo Sino todo el Congreso Y todo el Poder Municipal Gracias Haga un llamado Gracias Haga un llamado A la PNB A su líder Quienes que se dialogaran Gracias Yo prefiero Buenos días Adelante Muy buen Tito Se entendió bien el llamado Pero la constitución dirime eso Buenos días Adelante Abriana Santo Domingo Norte Adelante Que melódica esa voz Yo quiero También hacer llamado Porque la base Todavía la base Quiere que Estén unidos Que comprendan Los dos líderes Que somos PNB Que no Juan Bosch No le gustaba eso De que se fueran Estuviéramos divididos Y a nadie le gusta Entonces todavía La base Necesita Al PNB En el poder Por eso Hacemos ese llamado También A que hablen Que dialoguen Que la oposición Está hablando Tanto disparate Y que bueno También Que la oposición Reconoce Que hay Hueses buenos Y hay personas buenas Que en el PNB También No todo está perdido Y que vamos a seguir Adelante Y aquí René Polanco Sigue trabajando Limpiando el municipio Gracias por comunicarte Con nosotros Buenos días Muy buenos días Adelante Miren señores Este pueblo Lo que está deseando Es una justicia Transparente Una justicia buena Que no mire A nadie Porque la justicia Tiene un paño en la cara Para no mirar Si es pobre Si es rico Personas como Modesto Martínez Es que se necesita Estar ahí En esa magistratura Para que jugues Con verdad Con transparencia Y para que este pueblo Se respete Muchísimas gracias Gracias a usted Por comunicarse Con nosotros Buenos días Adelante Confieso que conocí Al señor Modesto Hoy Buenos días Era lo que decía Que es lástima Pero como que no puede aspirar Pero dejen lo que Buenos días Le escuchamos Adelante Sí, bueno día No, 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 no Yo lo que creo El único que tiene Un impedimento constitucional Es el presidente Medina Y no se puede violentar La constitución Para ponerle su oído En los organismos internacionales Y quitarle la soberanía Al pueblo dominicano Es decir Que yo creo Que León puede Puede Apirar Y mucho otro candidato más Pero el presidente No puede Apirar Por el impedimento Constitucional La gente no quiere Más de los mismos Ok Gracias por Gracias por comunicarse Con nosotros No, pero yo no estoy cerrando Yo lo dejé que se expresara Su nombre Y de dónde Y que Adelante Sí, bueno Al igual que Julio Él pide respeto A la constitución No, pero que la constitución No será No será irrespetada Porque se va a modificar Adelante Por lo que ella me establece Buenos días Si es comprando votos Sí, buenos días No, no, eso lo escuchamos ¿De dónde nos llama? Yo no la apoyaría Mira, te hablamos de aquí De Bellavista Es para una denuncia Que tenemos la junta de vecinos De aquí De la calle Gafar Polanco Ajá Mira Con la construcción No solamente Vamos a mi Adelante Adelante La �스 Adelante Adelante El ayuntamiento Adelante contra Danilo, y fue del partido también Abinader. Entonces, inmediatamente, yo leo ese mismo día, hace una rueda de prensa, atacando la redención de Danilo. Oye, a ver, tú te has ganado por donde quieras, deja lo que se religia, si tú no pateas en la convención del partido. Ay, bendito, como dicen los boricuas. De vez de venir con esta truncunida, esto es maraña, esto es un culto más vinculado. Oye, aquí el CNB se va del poder. Aquí, Luis Abinader, deja las elecciones. Gracias, buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros, pero Luis Abinader hoy no tiene, el PRM hoy no tiene representación. La última, Julio. Buenos días, adelante. Bueno, así que tal, como esta bachata rosa. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Bueno, primeramente felicitarlos a ustedes, porque están haciendo un excelente trabajo como jóvenes. Gracias. Y profesionales a la vez. Mira, yo realmente voy a hacer dos comentarios breves. El primero es decir que yo no sé por qué en República Dominicana se hace tanto show porque cancelan a una persona. Es normal. Yo, 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 yo creo que nadie es vitalicio. Y... No, eso es verdad. Y si yo realmente quiero traer a una persona a mi empresa, ya, punto. Cancelado ya. O sea, esta vez esa persona que vaya a los tribunales, que haga lo que le dé su gana, pero sí, ellos tienen derecho a cancelarla. O sea, todo eso como normal. Pero depende de si se alega la verdad para cancelar. Ese es el problema. Exactamente. El alegato. Imagínese que a usted lo cancelen, hermano, Dios no lo quiera, o a un ciudadano cualquiera acusándolo de que asesinó a una persona sin haber sido cierto. O sea, imagina esa injusticia. Y nosotros le damos espacio para que usted nos llame y lo comente, como lo está comentando en esta llamada. No, no. Usted tiene razón en ese aspecto. Pero, pero yo pienso que la mejor forma de usted realmente defenderse es ir a los tribunales presentar realmente una, una demanda normal. Creo que esa es la mejor forma, pero no hace show en todos los programas radiales. Ahí para concluir, mira, yo pienso que la señorita, no sé su nombre, me logrará saber lo que habló acerca del, el caballero este, el juez. Que habló. Modesto. Que tiene realmente un otimbado, que yo pienso que si después comunicado hubieran hombres como él, el país no hizo nada diferente. Así que lo quiero. Lo tiran en la piscina y se ahogan. Ya. Ese hombre llega frente a ella y la sufren. Oye. Corre, corre. ¡Falla, falla! Ardiente, caliente. La última ya me iba allá. Buenas noches. Digo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. 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 Libertad come. Buenas noches. which . al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el presidente del partido, al secretario de organización Rafael Vázquez, que han hecho en realidad muy buen trabajo en la reorganización del PRD con distintas juramentaciones dentro de todo el territorio nacional por municipio. Es decir, el PRD va en crecimiento y es un partido que en realidad va consolidándose en el tiempo. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros.